El nombre es Alejandro Torres, yo estoy a cargo de Vidia en México Y bueno, tengo el orgullo de poderlos recibir Vamos a hacer un recorrido entre todo el boot de Vidia Estamos participando en el World Cyber Games Que es ahora sí el evento más importante del año para los PC Gainers Particularmente todas las finales que se están dando aquí Pues son los campeones que van a ir a representar a México en otros lugares del mundo Ahora aquí les voy a presentar dos de las máquinas que tienen tarjetas gráficas GeForce GTX GeForce GTX es la línea de productos que utilizamos para los gamers Es realmente la máquina que le va a dar el rendimiento que todo gamer necesita Por ejemplo, aquí del lado izquierdo van a ver todos una máquina que viene en un gabinete Cooler Master Es uno de los gabinetes más impresionantes que hay en el mercado Trae una tarjeta GeForce 680 que tiene 1536 núcleos O sea, no son 4, no son 12, son 1536 núcleos Tiene 2 megas de memoria RAM Pero es una memoria de muy alto desempeño De 6 GHz Comparada con la memoria RAM tradicional Que la pueden ver aquí Esa memoria pues anda en el orden de los 2 GHz Bueno, tenemos un disipador aquí muy grande Estamos hablando de que esta máquina viene con un i3 Es un procesador Intel Core i3 Y bueno, que tiene una fuente de poder también Cooler Master Bastante poderosa, 850 watts No se requiere porque esta tarjeta lo que consume son 195 watts Más todo lo del sistema Con una fuente de poder de 500 watts Tenemos más Bueno, aquí tenemos uno de los juegos estrellas Todavía esto es un beta No está en el mercado a la venta Estamos hablando de que esta es una licencia beta para pruebas Se llama Hawking Es el primer juego que va a ser renderizado en la nube En el grid Todas estas gráficas que ustedes están viendo en este momento Se dan cuenta del detalle Tanto de los beneficios, de las funciones Cómo las piedras brincan Este lumo El humo se genera de una manera físicamente correcta Porque hay modelos matemáticos que están embebidos en el juego Y que se corren para precisamente podernos dar esta fantasía Los colores es otra cosa Que se maneja mucho En lo que trata el juego es un robot En el cual nosotros estamos ahí adentro Lo vamos conduciendo Tenemos dos tipos de armas Y muchas más Conforme vamos ganando Vamos adquiriendo conocimientos Aquí por ejemplo Este cuate nos destruyó con una arma muy poderosa que tenía Lo que pasa es que es un juego muy frenético Es un juego Mucha adrenalina Mucha adrenalina Lo bonito de este juego Es que a esta capacidad gráfica Lo vamos a poder correr en laptops En tabletas En teléfonos En tu teléfono lo podrías correr teniendo un Tegra adentro Un Tegra 3 Que era lo que comentabas Que nos hace falta En este caso Teniendo el Tegra 3 ¿Por qué? Porque lo que se esté reiterizando en la nube Van a llegar los frames Como se llaman Los cuadros 30 cada segundo Pero van a venir comprimidos por la wifi A través de la red Van a venir comprimidos Cuando llegan al teléfono Se descomprime Y eso Tras el trabajo de descompresión Lo hacen El primer gabinete hecho Se llama NVIDIA Edition También tiene una 680 Pero aquí estamos jugando patrón Vean la suavidad Con lo que se puede manejar Digamos Este El mecanismo de defensa Digamos En este caso El soldado Pues cada vez que da un paso O hace algún movimiento Pues realmente No se pierden cuadros No tenemos Un tartamudeo Como se le llama Que se vean De repente Cuadros desaparecen O cuadros Que se empalman Con otros Sino simplemente Es muy suave Y podemos Estarnos concentrando Precisamente En a quien debemos De retirar ¿No? El arreglo Que tienen Estas pantallas Es vertical Y es un arreglo Que se puede manejar Gracias a la capacidad De manejar Hasta cuatro pantallas De las GeForce GTX En este caso Las 680 ¿No? Ahora la máquina Están viendo acá Es una máquina Que también Tiene un procesador P5 Tiene memoria Corsair Pero que es una memoria Digamos Más rápida Que la normal Tiene su puente De poder De 800 watts Y tiene discos De estado sólido En lugar de tener Discos de estándar Tiene discos De estado sólido Para que todos los datos Que requiera La aplicación Los suba rápidamente El procesador Bueno Vamos por acá Ahora Pero en 3D estereoscópico Se trata De que Tú puedas utilizar Unos lentes Que si se dan cuenta Tienen una pila Aquí la pila Precisamente La podemos ver De este lado Es recargable A través del USB Y lo que hace Es que Cada 120 veces Por segundo Un ojo Queda digamos Ciego Porque se oscurece El lente Y el otro ojo Ve la imagen Izquierda En este caso Al 120avo Segundo Después Se oscurece El otro ojo Y puedo nada más Ver con el derecho La imagen derecha Entonces Ustedes lo están viendo Acá Por ejemplo Fíjate Nuestros amigos En la cámara Van a estar viendo Algo borroso Porque realmente Están viendo Dos imágenes La izquierda Y la derecha Que se van En forma secuencial Como les decía Primero una Y luego la otra Y en la cual Sus lentes Están totalmente Coordinados Con lo que es El POT Este es el maestro De ceremonias El POT Está mandando Una señal Hacia los lentes Y por el otro lado Está siendo controlado Por nuestra tarjeta gráfica Que esa es la tarjeta gráfica Estrella de NVIDIA Esa que está allá Es la G-VOLT GTX 690 Esta chulada de tarjeta Esta que está aquí Es una tarjeta Que vale Mil dólares Pero Es una tarjeta Que tiene Tres mil Setenta y dos Núcleos Tiene cuatro gigas De memoria RAM Un bus de 256 mil En la memoria Y bueno Consume 300 watts Consume menos Que dos 680 Si ya hicieron Sus cuentas allá Exactamente Consume menos Es exactamente El poder De dos 680 Este De este lado Tenemos una 680 O sea un GPU Y este lado Tenemos otra GPU Si se dan cuenta Todo esto Es en aluminio satinado La cavidad De donde está El disipador El ventilador Es de magnesio Las letras de G-VOLT Se encienden Cada vez que la tarjeta Está funcionando Es la tarjeta Más rápida Que hay en el mundo En este momento Ningún competidor Tiene algo Que pueda dar El performance De esto Por eso Es que se pueden manejar Más de 5000 píxels Por 1080 Al mismo tiempo En dos En dos Este Si tú por ejemplo Tienes juegos Que están diseñados Para 3D Como es el caso De Borderlands Borderlands Lo que tiene Es que no fue Nada más programado Por buenos programadores De videojuegos Sino que fue pensado Desde el punto de vista De 3D estereoscópico Y desde el punto de vista Cromático Y de animación Por artistas Que están dedicados A esto Por ejemplo Veo en este caso La manera de combinar Los colores Estamos hablando Que estás en un ambiente Entre azules Pálidos Y claros Pero de repente Hay objetos Naranjas Azules Muy intensos Amarillos Si no sabes Combinar los colores Adecuadamente Como lo hace un artista Que está dedicado A la cromodinámica Pues Podrías llegar A ser una cosa Que se viera vulgar Que se viera Extremadamente Y hasta pálido ¿No? Y sin falta de De color Exactamente Aquí lo padre Es que lo han hecho Realmente también Y bueno Ya disfrutarlo En un ambiente Así 3D Surround Con tus Este Con tus auriculares Especiales Para gaming Yo con esto Puedo estar en comunicación Con mis otros compañeros Del equipo Estamos hablando De esta manera Por el micrófono Estoy escuchando Todos los sonidos Que vienen del juego Los sonidos Que vienen de mi equipo Yo podría incluso Tener una cuarta pantalla Para estar chateando Con ellos Si así la necesitaran Todas nuestras G4 Soportan cuatro pantallas Mira Esto del PC gaming En México Podemos decir Que está renaciendo En algún momento Se había dado Las sociedades Las comunidades De jugadores Han quedado Muy dispersas Y ahorita Uno de los objetivos Tanto de los que Desarrollan juegos Como de los fabricantes En este caso Samsung Envidia Pues lo que queremos Es retomar Y volverlos Como que alinear Estos son los eventos Que los PC gamers Están buscando Estos eventos Son muy emotivos Conoces gente A lo mejor La conocías En el internet Por su nickname Y jugabas Con esa persona Bueno pues aquí Tienes la oportunidad De venir a conocerla En físico Echarte un refresco Pasar con él Un rato Jugar a lo mejor Dentro de su propio equipo Y ganar un premio Y lo que queremos De alguna manera Es que esto Reactive un poco La economía Porque El PC gaming Como este He comentado Tu ves una Una máquina De este tipo Y pues te puedes Estar gastando Tres o cuatro mil dólares En este tipo Claro Ahora No te los vas a gastar De la primera Vas a ir primero A lo mejor Con la tarjeta Luego Con las mejoras A tu sistema Para optimizarlo Vas a pasar a comprar Un monitor de 3D Luego ya vas a comprar Los tres Vas a comprarle A lo mejor Otras cosas Una segunda tarjeta Entonces Al cabo de uno O dos años Habrás gastado Dos mil O tres mil dólares Pero lo estás Gastando en algo Que cada vez Te va a hacer Más creativo Porque cuando Cuando tienes Una experiencia De este tipo No solamente Es que tengas Que pensar Estratégicamente Para ganar ahí Sino que tienes Que también Hacer un poco De ejercicio Limitarte Tener ciertos Ahora sí que Normas De salud Y de comportamiento Para que no te Caigas tampoco En el vicio Pero digamos Esto puede Enciender La economía Yo pienso Que Los estudiantes Y los gamers Que llegan A comprar Este tipo De aparatos Le dan A los resellers A los canales Que venden esto Es un compromiso Para que ellos También a su vez Estén todo el tiempo Estudiando Qué es lo que viene Cuál es el nuevo Disipador La nueva tarjeta De Lidia El software Que ya salió Hawken Que se corre En gridos Se ve en México O se consume en México Más de mil millones De dólares Sí, era lo que Hayas Con licencias Hardware Consolas Ajá Digamos Eso puede Seguir creciendo Hasta exponencialmente Porque La mayor parte De estos gamers Son consoleros Eso quiere decir Que lo único Que compraron Fue su consola Su gamepad Y eso sí Compran Licencias Y licencias Cada rato Cuando llegan Al ambiente De la PC Se encuentran Con dos cambios El primero Es que las licencias En vez de ser De 999 pesos Llegan a ser De 500 O de 300 Porque las bajas Electrónicamente Pero la otra Es que cuando Ahorita por ejemplo Que viene El cierre De Le llaman El Black Friday De Estados Unidos Te encuentras Con colecciones Completas De juegos Que valen 20 o 30 dólares Y hay gente Que se gasta Mil dólares En juegos Ese día Porque es una buena Oferta El game Como que puede cambiar Y le puede dar Una motivación A la economía Ustedes saben Que esta es la industria Más rentable De todas Las que conocemos Por arriba De la petrolera Y de la farmacéutica Los márgenes En el mercado Del videojuego Es algo Enorme Pero es que también Se usa mucho Para hacer Este tipo de eventos Donde Como envidia Como envidia El año Ha sido Un año Enorme De muchos resultados Hemos crecido Cerca del 100% Año a año En revenue En unidades Hemos crecido Como del 50% Hemos tenido Una expansión Muy grande A través De nuestros canales Y yo creo Que vamos a seguir Haciendo este tipo De juegos Por lo menos Vienen tres más De aquí a que Acaba el año Quizás no tan grandes Como este Pero si vamos a tener Redes muy importantes De más de 128 jugadores Todos ellos Ya sea En Battlefield Borderlands Y algunos otros juegos La invitación A tu público Es que se acerque A nosotros En alguno De estos eventos Que puedan ver La experiencia En tiempo real De lo que es El PC Game Es una experiencia Padrísima Yo creo que No nada más Trata de entretenimiento Sino trata de Cómo leer Las gráficas complejas Y luego eso Llevarlo Para interpretar Una película O interpretar Una animación Tener más cultura Pues entonces Nosotros estamos tratando De que esto Se promueva Gracias a ustedes Por tomarse el tiempo De pasar por aquí Es un honor Para nosotros Haberlos tenido Y un saludo A todos A todos A todos A todos